Emprendedores Mi nombre es Rosy Estela Vaca Piresay, tengo 18 años y soy de la provincia de Acesión de Guarayo. Es un pueblo turístico, es bonita, tiene un clima maravilloso, el sol más que todo tiene demasiada calor, se describe más por su fauna y la flora. Gracias al técnico, el profesor Juan Pablo Viracotti ha aprendido muchas cosas estando en las clases que han sido más de dos años y medio. He aprendido un poco sobre panadería, pastelería industrial, que me especialicé más en ella, sobre brazos gitanos y una variedad de masa que he aprendido yo. Yo como mujer, a los 12 años, no sabía nada sobre cocina. Entré a la secundaria y gracias a ello, cuando dijeron que había una inscripción para todo, sobre quién quería estudiar, sobre gastronomía. Y de una vez, no la pensé, dije, ¿será que entro o no entro? Como se trataba de gastronomía, yo como mujer sí o sí, tengo que aprender, sé que es una obligación para mí, para todo, más todavía para ayudar a mi madre, sabiendo que no son de mucha importancia para la cocina, y a mí me gusta mucho. Y así que fue de mucha importancia y hasta lo que soy ahora es mucho. Y así, sinceramente, no soy una mujer o una chica bien creativa. Y para decorar la torta, uno tiene que ser creativa, tiene que ser paciente. Y a veces lo decoraba y ya quería que ya esté todo a la perfección. Pero no, yo tenía que ser una mujer creativa, tenía que fijarme primero por dónde empezar, qué diseño hacer, sin tener una muestra de libro. Porque a veces uno mirando, ya sabe, si usted se imagina algo, ya lo debe hacer, ir haciendo el diseño. Pero esa era la cosa que a mí más me costó. Debe ser mi sueño, es tener una pastelería grande, la que sea la más grande de Guarayo. Emprendedores Aprender produciendo